Aquí vamos a hacer ahora un repaso de todos los medicamentos antiarrítmicos que vimos. Tenemos primero los 1A, 1B y 1C, luego clase 2, clase 3 y clase 4. Y bueno, los adicionales que son adenosina y magnesio. Entonces, clase 1A, 1B y 1C son para canales de sodio. La clase 2 es para los canales, los receptores beta-adrenérgicos. Clase 3 son canales de potasio, potasio inguard rectifying. Y clase 4 son canales de clasio, como estábamos hablando de los antiarrítmicos, son diltiacen y verapamil. Entonces, primero, la clase 1A es lidocaina, es procainamida, procainamida, quinidina y disopiramida. Clase 1B es lidocaina, mixelitina y fenitoína. Y clase 1C es propafenona y fleicanamida. En 2B, bueno, aquí tenemos dos, en clase 2, aquí tenemos muchísimos. Todos acaban en olor. Hay unos que son selectivos y otros que son no selectivos. Los que están después de la P son no selectivos y antes de la P son selectivos. En tercera, tenemos amiodarona, amiodarona, dofetilde, ibutilde y sotalonor. Sotalonor. En clase 4 es verapamil y disopiramida. Ok, entonces vamos a poner nuestro potencial de acción. Este es el potencial de acción. Esta es la fase 0, que es la despolarización. Fase 1, repolarización rápida. Fase de meseta, mediada por calcio y potasio. Y fase 3, que es la repolarización lenta. Y aquí la hipopolarización, la 4. Estas fases no tienen nada que ver con la clase de los medicamentos antiarrítmicos. Recordemos que esta fase 3 es por los inward rectifying, los canales inward rectifying, porque estos son los canales que están abiertos en el potencial de reposo y la depolarización los cierra y se vuelven a abrir cuando empieza la repolarización, porque es cuando el voltaje transmembrana empieza a ser negativo otra vez. Ok, entonces los inward rectifying van a ser los que se bloquean con la clase 3 y los que la clase 1A también bloquea. Recordemos que la clase 1A tiene bloqueo de canales de sodio, pero también de los canales inward rectifying de potasio. Ok, entonces clase 1A prolonga el QRS porque bloquea los canales de sodio y prolonga el QT porque prolonga la repolarización. Esto se va a ver como... La clase 1A se ve como así. Esto está muy prolongado. Esa es la clase 1A. La clase 1B se ve acortado el potencial de acción y el QRS puede estar un poquito más corto. Y la clase 1C, el potencial de acción es igual, la duración es igual o puede durar un poquito más. El QT pudiera estar un poco prolongado, pero no porque bloquea los canales de potasio, sino porque el QRS está más largo. Ok, entonces la que produce una duración muy grande en el potencial de acción es la 1A, pero la duración del QRS aumenta poquito. Y los canales de la clase 1C, el potencial de acción, la duración, se queda generalmente igual, pero bloquea bastante a los canales de sodio y entonces el QRS se prolonga demasiado. Luego, esta la utilizamos para arritmias supraventriculares y ventriculares y, muy importante, para enfermedad de Wolf, para quien sea White. La 1B la utilizamos para tejido isquémico, porque el tejido isquémico es tejido que está despolarizado, porque no tenemos ATP, porque no tenemos acción oxidativa, porque no tenemos oxígeno y si no tenemos ATP, la bomba de sodio y potasio se cierra y, bueno, no está funcionando y el sodio se queda adentro de la célula, entonces es un tejido despolarizado. Y el tejido despolarizado, como es, como están los canales de sodio cuando está despolarizada la célula, en el estado inactivado, de hecho, vamos a ponerlos. El primer estado es el cerrado y es cuando la puerta M, que es la extracelular, está cerrada y la puerta H está activada, la que está abierta. Luego, tenemos la puerta, el estado activado o abierto, que es cuando las dos compuertas están abiertas y el inactivado es cuando la puerta inactivada, que es la H, se cierra. Y ya. Entonces, la clase 1A bloquea a los canales de sodio en el estado activo, la clase 1B en el estado inactivo y la clase 1C puede ser en cualquiera. Entonces, esto lo utilizamos para tejido hipóxico o tejido isquémico, como después de un infarto miocardio o después de cirugía abierta o en arritmes inducidas por digitales. Y la 1C la utilizamos como último recurso para taquicardia ventricular y para fibrilación auricular, porque estos son proarrítmicos, porque bloquean muchísimo la conducción hacia los ventrículos al bloquear la conducción del nodo auriculoventricular. Entonces, lo bloquean demasiado y pueden producir arritmias. Entonces, son muy efectivos en detener una arritmia, pero pueden producir otra arritmia. Entonces, estos son de último recurso y van a estar contraindicados en infarto al miocardio y en anormalidades estructurales. La 1B la utilizamos para tejido isquémico y la 1A para taquicardia supraventricular o ventricular. Hablan nada más de elidocaína. Esta es la menos cariotóxica que tenemos y se da intravenosa porque tiene el metabolismo de primer paso. Mixelitina está, si hay formulación oral. Y la 1A es la progenamida. Progenamida produce lupus inducido por medicamentos, entonces da anticuerpos antihistonas. Y el paciente puede ser un hombre o puede ser mujer, no va a haber más incidencia en las mujeres porque no es una enfermedad autoinmune. Es damos por los acetiladores lentos. Y también es hematotóxica, entonces hay que monitorizar con biometría hemática. Tiene un poco de bloqueo muscarínico, pero no tanto como cuinidina. Cuinidina sí tiene muchísimo bloqueador muscarínico y entonces hay aumento en la frecuencia cardíaca, hay constipación, hay migriasis y también cuinidina tiene efecto alfa-2 adrenérgico agonista y eso lleva a hipotensión y la hipotensión aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces dijimos que para fibrilación auricular, antes de dar cuinidina tenemos que dar algo que bloquee el aumento en la frecuencia, o sea, vamos a dar un medicamento que tenga cronotropismo negativo como es digoxina. Pero cuinidina desplaza a la digoxina de las proteínas, entonces puede aumentar el efecto de toxicidad por digoxina. También cuinidina es una base débil que si el paciente está tomando antiácidos, entonces se absorbe más y puede producir aumento en la toxicidad. También aumenta la hipercalemia y la hipercalemia aumenta el efecto tóxico de cuinidina. La otra es... andisoprimida que es de los efectos adversos va a ser bloqueo auriculo-ventricular o falla cardíaca. Aquí, esto fue para la clase 1. En separado, ahora en conjunto, tenemos el efecto de use dependence, use dependence phenomenon, que es el medicamento se disocia del canal cuando está en diástole. Entonces, si hay aumento en la frecuencia cardíaca, no hay diástole y entonces no se disocia. Entonces, mientras más frecuencia cardíaca o mientras más alta la frecuencia cardíaca, menos se disocia el medicamento y entonces más efecto de bloqueo tenemos. En el medicamento que más pasa esto es en la clase 1C y estos son los que más se tardan en disociarse. La 1B es la que más rápido se disocia y es la que menos y use dependence phenomenon tiene. Entonces, si esta es nuestra gráfica en donde aquí ponemos el tiempo, aquí ponemos el número de canales bloqueados, esta gráfica va a ser la 1C, esta va a ser la 1A y esta va a ser la 1B porque la 1B se disocia muy rápido. Ok, la 1C puede aumentar el PR y el QT. Ok, ahora la clase 2B. Rápidamente, estos son bloqueadores de los canales, de los receptores beta-drenérgicos. Tenemos selectivos y los selectivos. Aquí el paciente, si le damos esmolol, es porque el paciente tiene una tajera de supraventricular y lo vamos a dar en tiempo agudo. También esmolol es para ver si el paciente tolera los beta-bloqueadores. Generalmente, de larga duración o para prevenir una arritmia, por ejemplo, en isquemia, damos metoprolol porque este es uno selectivo. Propanolol, no, entre otras cosas porque no disminuye la demanda de oxígeno del miocardio y puede producir angina vasospástica. Los efectos adversos van a ser dislipidemia para metoprolol y como estamos bloqueando el efecto adrenérgico en el receptor beta, mediado, por ejemplo, por epinefrina o así, cuando el paciente tiene una hipoglucemia, entonces no la va a sentir y es más fácil que le desíncope por tener hipoglucemia. Entonces, tratamos de no dar estos medicamentos en los pacientes diabéticos. La otra es si el paciente tiene un feocromositoma o está tomando cocaína y le damos el beta bloqueador, entonces solo le quedan los receptores alfa adrenérgicos y va a tener una crisis hipertensiva. El medicamento, o bueno, la cosa que damos para la toxicidad del beta bloqueador es primero infusión salina y si no, glucagón o atropina. También podemos dar insulina porque la insulina aumenta la liberación del glucagón, pero corremos el riesgo de que el paciente tenga hipoglucemia. Este bloquea la fase 0 y la fase 4 del potencial de acción del marcapaso. La fase 4 es por canales de sodio y potasio mixto y unos canales de calcio tipo L. Y luego la fase 0, que es la polarización, son por los canales de calcio tipo L. Y ya la fase 3 es la repolarización. Entonces se bloquea la 0 y la 4. De hecho, la 1C tiene más efecto en el nodo auriculoventricular, no en las células de porquínge, no en los neocitos ventriculares, generalmente. Luego, la 3, la clase 3, tenemos, ay, ya lo borré, pero era amiodarona, amiodarona, dofetilde, ibutilde, y sotalol. Sotalol tiene bloqueo beta-drenérgico, entonces se va a presentar como clase 3 y clase 2. Amiodarona tiene de todas las clases 1, 2, 3, y 4 y amiodarona es la que menos produce torsades de poens. Recordemos que estos medicamentos son los que prolongan el QT, entonces el potencial de acción, si este es el normal, el potencial de acción de estos se ve como así se prolonga muchísimo la fase 3 porque se bloquean los canales in-water rectifying. Entonces, el paciente en cualquier momento puede tener torsades de poens, más con dofetilde y botilde y sotalol. Amiodarona casi no, pero amiodarona tiene otros efectos adversos como el yodo y entonces produce hipotiroidismo o hipertiroidismo. También produce fibrosis pulmonar, necrosis hepática y actúa como apteno, entonces se deposita en la piel o en la córnea, en la piel se va a ver como azul-gris y en la córnea va a tener disturbios visuales. Siempre hay que pedir pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento tiroideo y pruebas de funcionamiento pulmonar. Sotalol se va a ver con aumento de QRS y QT, amiodarona aumento de QT, de QRS, DPR porque tiene bloqueo de todas y dofectilde nada más y útil de nada más aumento del QT. Luego, ah, y todos estos aumentan el periodo refractario efectivo. La clase 4, dijimos, es dilteacen y verafamil. Se utilizan para algunas tachicardias supraventriculares, también para fibrilación auricular, para falla congestiva cardíaca, pero no si el paciente tiene disminución en la fracción de eyección porque el efecto adverso es edema y otras cosas. Entonces, si el paciente ya tiene edema, le vamos a provocar más edema, no. También puede efecto adverso es constipación, más por verafamil y verafamil es el único bloqueador de canal de calcio que produce hiperprolactinemia y también verafamil desplaza a la digoxina. Entonces, casi todos los medicamentos aumentan la duración del potencial de acción y esto lleva a un aumento en el periodo refractario efectivo. Estos son la clase 1A, la clase 2B, 3 y 4. La 1B disminuye la duración del potencial de acción y la 1C la deja igual. Ahora, adenosina. Adenosina aumenta la salida de potasio porque dijimos que esta es una célula, tenemos canales de sodio, de potasio y de calcio si llega el receptor beta-drenérgico y llega el ligando hay aumento del AMP cíclico por la proteína que está asociada aquí y activa la dinelato ciclosa, etc. Entonces, tenemos aumento de AMP cíclico que libera las subunidades catalíticas de la proteína quinaza A y esto hace fosforilación de los canales. Dijimos cuando tenemos efecto beta-drenérgico la célula está despolarizada y esto lleva a que el sodio y el calcio se meten y el potasio no se sale y entonces la célula está despolarizada. Ahora, si vemos adenosina que adenosina es un medicamento que al llegar a sus receptores específicamente en este caso es uno un receptor asociado a proteína G inhibitor y entonces es el efecto opuesto. No hay fosforilación de los canales entonces lo importante es que el potasio se va a salir el potasio se sale y entonces el voltaje de la membrana es más negativo y no alcanza el umbral para la célula del marcapaso no alcanza el umbral para que el calcio se meta entonces el calcio no se mete y no se despolariz a la célula. La adenosina se utiliza para taquicardia supraventricular puede ser taquicardia de reentrada no dan de reentrada después de haber tratado la estimulación de los senos carotidios y efectos adversos va a ser broncospasmo flushing y hipotensión. También si el paciente está tomando teofilina o cafeína esos son digamos antagonistas de los canales de adenosina porque inhiben a las fosfodisterazas que disminuyen el AMP cíclico que perdón, aumentan el AMP cíclico entonces están haciéndolo opuesto a la adenosina. El otro que dijimos es magnesio magnesio se puede utilizar para torsales de points y ya el último es digoxina aunque igual digoxina no se considera mucho como un medicamento antiarrítmico pero lo damos para algunas agrícolas superaventriculares y para específicamente fibrilación auricular y esto es porque tiene inotropismo positivo y cronotropismo negativo. El inotropismo positivo es porque tenemos la bomba de potasio potasio y sodio el sodio se sale y el potasio se mete y aquí hay una bomba que mete sodio y saca calcio tres sodios por un calcio y aquí tres sodios por dos potasios y cuando la digoxina bloquea esta bomba entonces el sodio ya no se sale y se queda aquí entonces el sodio ya no se mete por esta bomba y el calcio no se sale el que el calcio no se salga aumenta el inotropismo aumenta la contractilidad porque el calcio ya se queda ahí y aumenta a la estimula a la myosin light chain kinase la quinaza de cadena ligera de miocina y entonces hay la contracción y la otra es que produce un efecto vagal o sea estimula el nervio vago y esto lleva a disminución en la frecuencia es el cronotropismo negativo en efectos a veces que el paciente va a ver como amarillo va a tener síntomas gastrointestinales y si el paciente tiene hipocalemia aumenta la toxicidad de digoxina porque la digoxina se une a la bomba de sodio y potasio en el sitio del potasio también la toxicidad se aumenta con verapamil amiodarona o y el tratamiento es dar potasio y anticuerpos en contra de digoxina y también magnesio porque esto puede disminuir el magnesio en el electrocardiogramo se va a ver como el bigote de salvador y también puede haber un trastorno ahí en el segmento ST digoxina y amiodarona tienen tienen y quinidina tienen volumen de distribución y progenamida pero tienen volumen de distribución muy alto porque se unen a proteínas del tejido entonces digoxina amiodarona y progenamida entonces estos son los antiarrítmicos que utilizamos en el siguiente video vamos a ver los vasodilatadores selectivos para las arterias